No lo entiendo Cómo te pude querer Tu recuerdo ya se fue Pasó el tiempo Hoy me siento más fuerte Deje mis sueños crecer Tan solo recordar todo lo que te di Tus besos, tus abrazos fueran para mí Júgate con mi piel, me hierve la sangre No volveré a caer Dejaré el tiempo pasar No quiero volver a verte Dejaré atrás toda tu piel Mi sed Destruiré todo el rencor Brillaré hoy como siempre Buscaré cómo vivir sin ti Por mí Me engañaste Me hiciste sentir bien Cuando todo era al revés Jugaste a traicionar Todo lo que te di Mis labios, mis caricias Eran para ti Qué tonta me sentí No pensabas en mí No volveré a caer Dejaré Dejaré el tiempo pasar Dejaré el tiempo pasar No quiero volver a verte Dejaré atrás toda tu piel Mi sed Destruiré todo el rencor Brillaré el amor Brillaré hoy como siempre Buscaré cómo vivir sin ti Por mí Dejaré el tiempo pasar No quiero volver a verte Dejaré atrás toda tu piel Mi sed Mi sed Destruiré todo el rencor Brillaré hoy como siempre Buscaré cómo vivir sin ti Por mí Mi sed 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 Mi sed